Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con José Luis, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en Kingston y sobre todo nos va a aclarar una serie de dudas que la mayoría de los usuarios finales como nosotros tenemos sobre los discos duros de estado sólido o simplemente discos de estado sólido, eso ya lo vamos a aclarar. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo nuevamente, ya viejos amigos de la casa, soy gerente de tecnología de Kingston para Sudamérica, así que bueno, aquí estamos, cerrando el año o como diríamos los nerds, con el año al 99% de carga. Total, José Luis, la primera pregunta es, ¿es correcto decir disco duro de estado sólido o se debe decir solo disco de estado sólido? La realidad es que es, disco ya no aplica porque no hay nada redondo en un SSD, pero sí, son esas costumbres que llevan décadas y que son muy difíciles de romper, yo mismo me encuentro a veces diciéndole disco, mucha gente le dice disco de estado sólido, en realidad es unidad de estado sólido, o como dicen en inglés, drive, porque de disco ya no existe, digamos, no hay nada, ningún disco, son solo chips de memoria NAND Flash, así que el término correcto es unidad de estado sólido. Genial, bueno, otra de las preguntas que tenemos la mayoría de usuarios es, ¿en qué momento debo usar un disco duro? ¿En qué momento debo usar una unidad de estado sólido? ¿Y en qué momento debo pensar en una tarjeta? De memoria. Bueno, la realidad es que el disco duro tradicional como uso regular y habitual en todos los PCs, laptops, hogareños y de oficinas, ya está decayendo a ritmos muy acelerados, o sea, el reemplazo, digamos, del disco duro tradicional por el SSD viene creciendo a un ritmo cada vez más vertiginoso, y te diría que hoy prácticamente no hay ninguna justificación para que te compres o ensambles un equipo nuevo todavía con discos mecánicos. Hoy, la realidad es que el precio de los SSDs ha caído estrepitosamente, en los últimos dos años ha caído un montón, y va a seguir a la baja, o sea, la tendencia sigue siendo que los precios sigan bajando, tal es así que hoy por hoy es como que ya es el nuevo estándar el SSD, incluso la vieja costumbre que teníamos en esa transición de que la gente por una cuestión del centavito ahí del precio no soltaba, era decir, bueno, como el SSD es caro, voy a poner uno pequeño y lo voy a emparejar con un disco mecánico. Entonces te ponías, ponele un SSD de 250 con un disco mecánico de un tera al lado, para que lo que no me entra en este, la realidad es que hasta eso ya se está dejando de hacer, y la mayoría de los usuarios, primero que te compras un laptop nuevo y viene con un SSD de fábrica, ya en formato tarjeta NVMe, de 256 o de 512. Con lo cual ya el estándar está pasando por ahí, y muchos de esos usuarios ya están haciendo upgrade al SSD de un tera, que ya no es ese monstruo carísimo, inaccesible que era antes, hoy tenemos una nueva revolución en los SSD, que es el NVMe de bajo costo. Entonces hoy, tanto Kingston, que de hecho tengo uno acá que me lo dejé preparado, el NV2, que es nuestro, nuestro SSD estrella, nuestro producto de mayor crecimiento en este momento, es un NVMe, como tú le dices, en formato tarjeta, formato M.2, que es lo que tienes ahí de fondo, pero que tienen un costo accesible, o sea, esto vale apenas por encima de un SSD SATA normal. O sea, antes era el SATA, era como lo más barato, y era lo que la mayoría de los usuarios se volcaban. Pero esto hoy se acercó tanto en precio, que es el producto de mayor crecimiento, o sea, no es solo que el usuario se está volcando del disco mecánico hacia el SSD. Ya usuarios se están volcando del SSD convencional SATA a esto. ¿Por qué? Porque la diferencia de precios se achicó muchísimo. Estás hablando de diferencias de un 10% por encima. Entonces, claro, y esto es 4 o 5 veces más rápido que un SSD SATA. Y ni hablar cuánto más rápido que un disco mecánico. Entonces, esa te diría es como la gran revolución que se viene dando en este último año y medio. Que es el advenimiento de los SSDs de última generación, pero económicos. O sea, orientados al usuario, al precio performance, digamos. No a la máxima performance que también tenemos, pero orientado a una relación de precio-rendimiento que haga que sea lo más accesible para los usuarios. José Luis, yo tengo acá una imagen con muchos tamaños, o sea, factores de forma. ¿Cuál es la diferencia? Además de, pues, la dimensión. Pero me imagino que unos son más viejos que otros y demás. Cuéntanos sobre eso. No, en realidad, sí, el M.2 es un estándar que creó Intel, y que lo introdujo hace muchos años atrás. Y después diferentes fabricantes lo han ido adoptando para determinadas cosas. Porque un dato de color es que el slot, el formato M.2, no solamente se usa para discos o para almacenamiento. De hecho, hay, por ejemplo, placas Wi-Fi que tienen el mismo slot. Entonces, de hecho, es común ver cuando tú destapas un laptop que tenga más de un slot M.2. Y algunos de ellos se suelen usar para placas Wi-Fi. De hecho, el 2230, que es el más pequeño que tienes ahí, normalmente se usa más para placas Wi-Fi que para SSD. No obstante eso, hay al... Pero, en general, el estándar es el más grande de todos, el 2280. 2280 se llama precisamente por las medidas, es 22 milímetros por 80 de largo. Y ese es el estándar, ese es el que Kingston vende, y la mayoría de los fabricantes vendemos los SSDs. 2280 es el estándar. Después suele haber algunos equipos que, por una razón de espacio o algo, usan alguno más cortito. 2260 no he visto nunca. 2242 suele aparecer en dos o tres modelos de laptop de marca. 2230 he llegado a ver un par de modelos de Dell que vienen de fábrica con un 2230. La buena noticia es que el 99% de los laptops vienen con el espacio para poner un 2280. O sea, por más que tú te compres un laptop Dell, por ejemplo, que viene con un 2230, ya viene puesto como en una especie de alargue o adaptador en donde el espacio es para un 2280. Entonces tú fácilmente puedes quitar ese que viene de fábrica y reemplazarlo por un SSD de los que consigues en cualquier lado. Y es perfectamente compatible. O en todo caso, a lo sumo, tienes que correr el tornillo de lugar para adaptarte al nuevo tamaño. Pero el espacio viene. Solo he visto un par de excepciones en donde no es así. Pero el 99% de los laptops vas a poder usar un 2280. Fantástico. Otra de las preguntas que la mayoría de gente tiene, además del tamaño, son las velocidades, ¿no? Porque muchas veces en publicidad dicen, no, y es que llega hasta los 5000. Pero es solo de lectura. ¿Qué pasa con la escritura? Cuéntanos un poco qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando se va a jugar o cuando se van a tener actividades empresariales, como a nivel de servidor y demás. Claro. En realidad, eso también, al haber avanzado tan rápido la tecnología, en una época solíamos tener hasta tres escalones de producto. En una época teníamos tres modelos de SSD para diferentes velocidades y casos de uso, ¿no? Que pudieran demandar los clientes. Entonces, hoy, el piso se ha elevado tanto que ya nuestra base, que es el que te decía, este te lo voy a nombrar un montón de veces, el NV2 es ya la segunda generación de nuestro producto barato, digamos. Y NV2 ya es PCI Express generación 4 y entrega 3500 megas por segundo de lectura y, si no me equivoco, 2000 y algo de escritura. Con este tipo de velocidades, tú ya cubres prácticamente el 90% de los usuarios. O sea, esto es ideal para jugar, es ideal para oficina, para hogar, incluso para tareas profesionales que no demanden la máxima performance. Con esto estás recontra cubierto. Y después tenemos, sí, las unidades tope de línea. Tope de línea es lo que tienes ahí de fondo, el KC3000 o el Fury Renegade, que es el hermanito, la versión gamer, digamos, del KC3000. Y que esos llegan, son también PCI Express generación 4, pero tienen mejores controladoras y nada más rápidos y llegan hasta los 7300 megas por segundo y 7000 de escritura también, como vos decías. A veces no solo importa la lectura, sino la escritura también. Y hoy por hoy las unidades NVMe de última generación tienen velocidades tanto de lectura como de escritura supremamente altas. E incluso ya el corrillo de prensa tecnológica ya habla de PCI Express 5 y qué va a permitir PCI Express 5. Y se habla de CCDs de velocidades de 10.000, 12.000 megas por segundo, 14.000. Falta para eso. Yo todavía no he encontrado un cliente que sea capaz de exprimir los 7300 que es capaz de entregar una unidad de estas. O sea, es tanta velocidad que no es fácil lograr, digamos, tienes que tener un PC acorde o puede ser un Word Station. De hecho, este es un producto que nosotros recomendamos para casos de power users, digamos, de Word Stations, de estaciones donde editas video en 4K, desarrollo de software, porque a veces los entornos de desarrollo, cuando largas a compilar cosas muy grandes, son procesos que son muy pesados y se toman muchas horas o muchos minutos. Entonces, este tope de línea está orientado a ese tipo de usuarios ultra exigentes. Y te digo, porque lo he intentado, no es fácil, digamos, sostener demanda sobre un disco en ese orden de transferencia de 7.000 megas por segundo. requiere de que todo el equipo acompañe y requiere que la carga de trabajo que tú tengas sea extremadamente pesada. Entonces, yo creo que con eso estamos, pero estamos como queremos, diríamos, acá en Argentina. Estamos bien, estamos cubiertos para cualquier demanda de alta performance que requieran los usuarios. José Luis, ¿qué tan recomendables son los enclosures o las cajitas que sirven precisamente para volver estos discos móviles? Entonces, muchos de los usuarios del iPad dicen, oiga, el almacenamiento con Apple es muy costoso, pero recomendamos usar un disco de estos, bueno, una unidad de estos de estado sólido, con una cajita y conectarlo vía Thunderbolt o el USB-C 3. En mi experiencia, claro, el problema es que, claro, estas unidades son de muy alto rendimiento y poder meter eso por el USB, realmente tenés una pérdida de performance muy grande y va a depender muchísimo de la cajita, digamos, las cajitas más baratas realmente no te van a entregar buena performance, incluso he probado algunas, de hecho yo creo que tengo alguna por acá. Hay una Thunderbolt 3. Tengo estas genéricas, digamos, que se compran en Amazon y demás, no entregan buena performance, y además de eso calientan bastante, o sea, porque no disipan bien. La verdad no es una solución ideal, puede ser para salir del paso, pero no como una cosa definitiva. Las que son Thunderbolt 3 son caras, digamos. Siempre va a ser más barato que cambiarle el Mac, ¿no? Siempre va a ser más barato que cambiar el Mac, pero son caras. Lo que sí, y hasta fíjate que estoy preparado para todo, Kingston tiene un producto ahora. Antes no teníamos, pero ahora sí. Voy a tratar de que me lo tome la luz. Esto es un XS2000, que es un SSD externo NVMe nativo, o sea, no es, fíjate que el factor de forma es mucho más pequeño, es finito. Esto no es un enclosure, digamos, no es un M2 adentro de una cajita. Esto es un producto diseñado de cero, ya para ser externo. Y esto es capaz de entregar 2000 barra 2000. De velocidad. Y de hecho, la mejor recepción que ha tenido este producto es usuarios de Mac. El usuario Mac que tiene disco de 256 y se ahoga en cuatro meses, se ahogó y no tiene más espacio. Y esto para ellos es un salvavidas, porque si bien no es un producto de entrada, no es un producto barato, a ellos la ecuación de precio o rendimiento les viene súper bien, porque 2000 barra 2000 hace que esto no sea un almacenamiento, el típico externo donde tú guardas o transportas archivos. Esto es una unidad con una performance suficiente como para que tú puedas editar o trabajar directamente sobre la unidad. Entonces, tú puedes editar videos en Premiere arriba de esto, sin necesidad de copiarlos al laptop. Entonces, 2000 barra 2000 te permite que tú edites videos sobre el externo directamente. Entonces, transforma el caso de uso en otra cosa. Esto ya es una expansión de capacidad para esos usuarios. Pero José Luis, ¿qué cambia? Además de que lo veo encauchetado, lo veo como mucho más robusto. Tiene con su goma todo. Esto es USB-C 3.2, con lo cual te permite, digamos, obviamente necesitas un laptop que soporte ese estándar y esas velocidades. Y además es que, como te decía, no es un enclosure. Esto está diseñado de cero para funcionar así. Por eso no tiene, no tiene un puente. Lo que suelen tener las cajitas es un puente, un bridge que traduce, digamos, PCI Express a USB. Esto no. Esto, el controlador integrado del SSD ya soporta nativamente USB. Eso hace que se comporte, digamos, más como un disco que como simplemente un pendrive, ¿no? Ok. Otra de las preguntas que siempre nos hacen es, bueno, el producto suena súper bien, las unidades sólidas, pero hay casos de uso en donde no están, por así decirlo, adaptadas o no están indicadas para eso. Por ejemplo, cuando se necesita mucha capacidad porque la mayoría de SSDs que uno ve en el mercado son hasta de 4 terabytes y demás, sobre todo en los NV2. O sea, ahí es donde uno ya debería empezar a sopesar otro tipo de solución. Sí, básicamente, como te decía, como los precios han ido a la baja, tecnológicamente, digamos, fabricantes como Kingston hemos estado en capacidad de fabricar unidades de 4 terabytes desde hace varios años ya. El tema era el costo. O sea, ¿de qué sirve que yo te fabrico un SSD de 4 terabytes si nadie lo puede comprar? Claro. Entonces, la realidad es que hoy tenemos unidades, de hecho, como los topes de línea vienen hasta 4 terabytes y te cuento una primicia, no sé si me van a retar del corporativo por esto, pero el NV2, que es el económico, el primer trimestre del año próximo vamos a tener 4 terabytes también. O sea, que vamos a tener 4 terabytes a un precio también accesible, digamos, para lo que estábamos acostumbrados. En servidores, por ejemplo, ya tenemos 8 en capacidades de los SSD para servidor. La realidad es que esto ha ido desplazando al disco mecánico tradicional y hoy por hoy el disco mecánico está relegado a eso. Está relegado cuando tú necesitas capacidades de 4 terabytes hacia arriba, ahí sí el disco duro tradicional sigue teniendo la ventaja en precio y sigue pudiendo ofrecer lo que el SSD no ofrece. Pero la realidad es que de donde quedó desplazado el disco mecánico es del estándar, digamos, de que tú te armás un PC y le pones un disco, el disco duro de un tera, digamos, el más barato, el tradicional, ese ya desaparece, ya no tiene sentido comprarlo. Perdón por el pip, pero no sé, no puedo pagar, a ver si lo puedo pagar. Está perfecto, de hecho, no se oye casi. ¿No se oye? Ok, listo. No, no, no. Pero la realidad es que hoy el único caso en donde se justifica un disco mecánico es si tú necesitas capacidades de 4 teras hacia arriba, o sea, si tú necesitas mucho almacenamiento de un almacenamiento que realmente no requieres que tenga alta performance, sino que necesitas tener muchos archivos, muchas películas, muchos videos, muchos archivos, y no necesitas accederlos con alta performance, disco mecánico está perfecto porque es un almacenamiento con un costo por giga más barato y fantástico, o sea, si tú tienes, por ejemplo, o lo mismo para un NAS, por ejemplo, para un almacenamiento centralizado de red, vas a poner quizá un SSD de un tera como caché para acelerar las lecturas, pero ahí atrás le vas a meter un par de discos de 10 teras o de 12 teras para tener mucha capacidad al menor costo posible, ahí es donde el disco mecánico todavía tiene relevancia, en el día a día, en tu PC gamer, en tu PC de todos los días, en tu máquina de trabajo diario, ya el SSD es rey, ahí, tanto en precio como en performance como en capacidad, es la mejor ecuación, digamos. perfecto, entonces, en conclusión, para los que todavía lo están pensando, no hay pérdida, o sea, desde que su PC lo soporte, digamos que a nivel de precio y compatibilidad y capacidad, ya estamos muy a la par versus el disco duro normal. Totalmente, absolutamente. Perfecto, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. No, por favor, siempre es un gusto charlar contigo y bueno, un saludo ahí a toda la audiencia, que tengan un muy feliz año y nos veremos la próxima. Claro que sí, chao, chao.